Good morning, good morning Estoy en Toy Story Midway Mania Llegamos justo en la apertura del parque Así que entramos con toda la mano Aquí estamos en la pieza de Andy Allá está la puerta, nunca antes la había visto Tiene ese mueble El respaldo de la cama No nos demoramos para cenar en llegar Aquí tengo mis anteojos 3D Listo para subirme ¿Qué carro nos va a tocar? ¿Qué personaje? Yo voto por Guri Oh, era Rex No la he chuntado No la he chuntado Oh, perdí Nooo Oye, pero ambos somos castores Sí Sí ¿Y el mejor? ¿Fuiste tú? Sí No, pero fue en poca diferencia Va a comenzar un show de Star Wars No sabemos de qué se trata Pero vamos a... A ver qué tal ¿Vienen allá? Sí Vienen caminando parece Vamos a verlos Yo no conozco mucho Star Wars Yo no conozco mucho Star Wars Qué horror Yo no he visto las películas ¡Ahhh! Ah no, pensé que había visto algo Pero me he equivocado Me quedó ¡Claro! ¡Ahhh! Claro ¡Claro ¡Vamos! 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 Estamos en el Hyperion Theater Vamos a ver el musical de Frozen Lo que es entretenido este musical es que la idea es que todos canten se llama un Singalong entonces uno puede cantar libremente todas las canciones y recordarles pero por favor, no obstrucciones de la visión de los demás ¡Vamos! 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 SOUNDS! damit no era por esa primera vez ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Thank you, Eric. And to you, Aria, the Royal Historians of Arendelle. Thank you very much. It was our pleasure. And you know, I think we still have time for one rousing reprieve. Oh, God! Royal Historians of Arendelle, if you please. Let me go! Let me go! The night is like the wind can shine! Let me go! Let me go! You'll never see me die! Even if I stay! And even if I stay! Let the storm rage on! Let the storm rage on! That's right! ¡Vamos! ¡WOW, WOW, ¡AH! This world is born This world is born This world is born Here it is This world is born This world will never bother me anyway Come on ¿Quieres decirlo? ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola! Estoy grabando, ¿cómo estás? 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 You Go ¿Go A continuación, ¿no? ¿Todo en tiempo? ¿Cómo estás guardando? We can't? Oh, come on, you know how we feel about our fans. Well, guys, what do you expect me to do? Send them all with you? How about backstage? Wait a minute. I love that idea. How about some backstage passes? Yeah. Make it happen. Okay. Okay, okay, I'll make it happen. Now get out of here. I hate all of you. Have a nice ride. Bye. I'm just going to start it. I'm going to start it. That's fast. We're about to go to the Russian mountain of Aerosmith, Rock'n'Roller Coaster. There was a wait for 60 minutes, but we had released Fastpass. No, no. Me gusta mucho este juego, pero siempre me pongo levemente nerviosa. No, no, no. Ahí viene uno. Estamos por subirnos a un juego favorito de todo Disney World. The Twilight Tower of Terror. Estamos haciendo la fila, habían 35 minutos de espera, nosotros tenemos un pass pass reservado para este Pero como hay solamente 35 minutos preferimos hacer la fila para que no pueda repetirlo Porque yo no puedo hacer este juego solo una vez Y además que me encanta la fila, la ambientación, la música Me fascina, miren las patas, el hotel hacia arriba, es espectacular Qué lindo eso fue una foto Así que aquí estamos No se ha hecho nada de larga la fila en realidad Aquí tenemos una fuente que obviamente está vacía porque el hotel está abandonado después de lo que sucedió El año 1917 Lo encuentro muy lindo Ah y otra cosa muy genial es que me dieron esto Me dieron esto que es como ellos miden el tiempo que se demora uno en la fila Y en el fondo me estoy repitiendo mucho Pero de la pasan y obviamente toman el tiempo a cuando uno se la pasa al encargado de aquí Se la devuelve Entonces ahí saben cuánto tiempo está alguien en la fila Creo que mi explicación fue demasiado enredada pero también creo que me entendieron Y siempre me emociona demasiado recibirlas Porque es totalmente al azar Así que es la primera del viaje Veamos cuántas logró conseguir Estamos entrando Hay aire acondicionado maravilloso Está todo abandonado del hotel Está todo abandonado del hotel ¿Esto es para después? Sí 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 se entrega al final del final ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Estaba buenisimo Me encanta Me encanta Y con esos nubes gigantes atrás, muy bonito Mira, hay una escalera por ahí Estuvo muy bueno, ahora yo creo que vamos a ir a comer un snack Porque nos dio un poquito de fatiga como nos levantamos tan temprano Y ahí ver los horarios, yo creo de De ver alguno de los De los shows, o de Indiana Jones O de la B y la B Es igual, está bueno Lo podría hacer después Esta es una tienda de dulces Que me encanta porque miren las vitrinas preciosas Acá está maléfica Uy, se ve un poco puesta con el reflejo Ay, qué pena Y está ahí con el Con la rueda del telar Y por este otro lado está La bruja de Blancanieves Envenenando la manzana Ahí tiene la receta De la manzana Envenenada A ver Claro, pero está como adaptado A una manzana confitada No una manzana Envenenada Y ahí está Y vienen unas nubes Harto oscuras Así que yo creo que Viene lluvia Sí o sí No una manzana Sí o sí